Vamos ahora con el coordinador de la Pastoral Juvenil, Padre Luis Rosario, quien pidió orar por el embajador de Estados Unidos en el país, James Brewster, alegando que ha tomado un camino tortuoso. Juan Reyes está en un punto de la ciudad con más informaciones. Juan, adelante, buenas tardes. Gracias, así es, buenas tardes. Continúa el match entre la Iglesia Católica y la Delegación Diplomática Norteamericana en el país. Esta vez el Padre Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil, informó que en múltiples ocasiones le ha pedido a la comunidad católica orar por el embajador de Estados Unidos en el país, James Brewster. Rosario entiende que el diplomático norteamericano ha elegido un camino alejado de los designios de Dios, por lo que requerirá de la misericordia del Creador. Acusó a Brewster de venir a la República Dominicana con una agenda de temas de puntos que no están establecidos en la Constitución Dominicana. También cuestionó la permisividad de las autoridades dominicanas, alegando que si hubiese sido en otras naciones, no se permite un embajador gay en el país. Hay cosas que no ayudan a que la humanidad crezca y se desarrolle. Y claro, todos somos en cierto sentido culpables de quien esté libro de pecado que tira la primera piedra. Las autoridades, naturalmente, tienen también que dar el ejemplo, sobre todo, jugar con un país, tratando de introducirle elementos nocivos que no favorecen a lo que es el, digamos así, los valores en el país. Pues naturalmente que es algo muy penoso. Rosario exhortó a la población en el momento de Navidad a orar y a permanecer unido y a promover los buenos valores como son la unión, el matrimonio, entre otros. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.